Muy buenas chicos, chicas. Estamos aquí en un nuevo... No, no intentéis recargar la página, sí. A ver, ¿qué es esto? Mira aquí, intentando hacer un puto unboxing de un puto amigo y nada. Me tienen que meter esta cosa. ¿Esto qué es yo? Fíjate. ¿Esto qué es? Una puta caja. ¿Amazon? ¿Qué coño? ¡Ay, Dios! ¡Sonic! Ahora luego te abrimos, pequeñajo. ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¿Ya está abierta? ¡Ah! Eso es que el dueño no quiere que sepamos dónde vive. ¡Gilipollazo! No sé qué gilipollazo más decir. ¡Ay, Dios! ¿Y qué hay aquí? Espérate, espérate. Espérate, espérate. A ver. ¿Está enfocado? Dale. ¿Qué hay aquí, tío? ¡Ay, Dios! No puede ser. ¿Ya? ¡Madre mía! Lo estaba... ¡Hola, hola, hola! ¡Tú, tú, tú! ¡Mira, mira! ¡Joder, macho! Lo estaba esperando ya, tío. El puto papel, macho. Voy a hacer un cachombos sin este hijo de puta. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Oh! ¡Míralo! ¿Qué hay aquí, tío? ¿Qué es esto, tío? ¡Oh! No, ya está. Ya está, ya está. Ya. Paro, paro, paro. Lo siento. Lo siento. Nada, esto es una broma. Espérate. Ahí. Ahí está. Ahora, en serio, ahora, en serio. Está vacía la caja. Y aquí está. Lo siento, pero cuando la vi, dije... No. Voy a comprarme otra. Aparte de esta, la siguiente la traeré al canal. Lo prometo. Os lo digo así. Lo prometo. Pero por fin. Después de tanto tiempo. Después de tantas súplicas aquí en el canal. ¿Qué es? ¿Qué es? No puede ser. Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡No es coña! ¡Está aquí! Me van a matar cuando... Los gritos que estoy pegando, o sea. Por fin. Rosalina y Destello. Aquí están. O Estela y Destello. O Rosalina y Luma. Me da igual. Os voy a hacer un barrido de la caja de cómo es. Ahí está. Me ha salido a buen precio en Amazon a 14,90. Y dicho, pues oye, me la pillo. Y ya estáis. Santas Pascuas. Aquí está el Amiibo de Estela y Destello. Vamos a la vuelta. Y lo que me he fijado... Es que es de nueva reposición. O sea, no es antiguo. Es de nueva reposición. ¿Tendréis todos vuestra Rosalina en un futuro? Posiblemente. No os lo niego, la verdad. Os lo siento, pero no vais a tener un unboxing. Imaginais el vídeo anterior. Es que queréis trocer las cajas. Madre mía. Aquí está. Rosalina y Destello. Venga. Sin más demora. Vamos a abrir... Dentro de la caja. A ver. Vamos a abrir... Por lo que habéis venido. Por lo que pone en el título. Un unboxing de Sonic. The Hit Dog. The Hit... G... Hog. Mi inglés. Es que mi inglés es brutal, eh. Aquí está la caja. Sonic. Personaje de Three Party. Y el número 26. Ahí está. La antigua remesa. Y encima con descuento. Que me ha salido. Por un pequeño descuento que tenía. Allí en la tienda. Nada. Vamos a abrirlo. Esta vez voy a ir más... Estoy más relajado. Voy a abrirlo. Que no me ocurra. Que me fijé que las anteriores amigos se rompieron porque... No la corté bien de las puntas. Uy, va. Super miedo, bros. No la corté bien de las puntas. Por lo tanto, al abrirla... Eh... Básicamente se... Se jodió. Se estropeó brutalmente. No la corté bien. No la he abierto. ¿Talgo no la he abierto? Bueno, a ver... Uy, va. He movido hasta el soporte. Bueno, el soporte. Espérate. Mira lo que es el soporte. Míralo. Es un álbum de cartas. Cartas de Pokémon. Madre mía. Me estoy pasando de gilipollas en este vídeo. Me estoy pasando. Lo siento, de verdad. ¿Ves? Además que estoy más relajado. Se me ha abierto de lujo. Ahí. Nos atramos. Gracias, amigo. ¿Por qué quiero esteler este yo doble? Tiene una explicación fácil. He ido detrás de ella casi tres meses. Y ahora... La he tenido en mis manos y he dicho... No quiero. No quiero abrirla. ¿Por qué tengo que abrirla? Así que me compro dos. Una me la dejo de recuerdo. Que ha sido esta. La que tanto me costó de conseguir. Y la siguiente pues la traigo al canal. Y si llega un futuro apoteósico de que no encuentro ya... Se han agotado las Amiibos. Nintendo ha dicho... Nunca más vamos a sacar más Amiibos. Entonces os la abriré. Pero mientras tanto seguiré buscando. Sonic. Y seguiré buscando por tiendas físicas. Ya que... Ya la he pedido por Amazon. Pues ahora me apetece ir de búsqueda. Ir de cacería de Amiibos. Que ya me faltan muy pocos para completar la colección. Ahí está. Sonic. El personaje de 3-party. Por lo que abajo ahí está seca. Me imaginaba. Pues mola mucho. Mola mucho. Este Amiibos de Sonic. Y nada. Ahí os lo dejo. Y voy a sacar a la pequeñaja. A la estrella del vídeo. Junto con Sonic. Además. Fíjate como lo voy a poner aquí encima. Ah. Rosalina y Sonic. Y nada. Ahí está. Espero que os haya gustado el vídeo. Dar a like. Suscribiros si no lo estáis. Os dejaré mi Twitter en la descripción. Y compartirlo con vuestros amigos. Que eso me apoya enormemente. Y nada. Adiós. Adiós.